Bueno, pues con la magia de la cámara rápida vamos a ver cómo se pone la ciudad Y no podía faltar en el booth de Warner un set para que te fotografies con el sillón de Friends como si estuvieras en el Central Perk Kevin, algún día, algún día Kevin Bueno, pues finalmente logramos colarnos a la fila de Funko Y pues da como tres vueltas por acá, por allá, por allá, por allá, por allá Y luego vuelve por acá Y pues ya, Kevin, ya no hay nada Ya logramos sacar un botín, pero vamos a ver si podemos sacar algo más Pues esta es parte del proceso Ay, ese chavo tiene una sudadera que yo quería, la de dos mil pesos Esa sudadera grisecita que tiene ese chavo Que dice 50 años Valía dos mil pesos y se mataban por tenerla De hecho, yo cuando me dijeron el piso, dije, nada, sáquense a bañar Y luego lo pensé y dije en la noche, bueno, está bien Vamos a ir por la sudadera ¿Y qué creen? Que ya no había Me mandaron a formarme a las 6 de la mañana al otro día Obviamente no llegué Llegué como a las 9 Y ya no había tampoco De hecho, la entrada al show era a 9 y media Y se les acabó de 9 a 9 y media Porque dejan entrar primero a los que traen gafete de expositores Y pues al día de hoy, ahorita creo que esta sudadera la están vendiendo en internet como en 5 mil pesos Pero bueno, así funciona esto Entonces, les decía, Panceses de Funko Que este es el proceso que hay que recorrer Cuando tienes tu ticket de la lotería de Funko Bueno, es un poquito menos complicado Porque ya te forman de acuerdo a un horario Y pues todavía hay piezas chidas Vienes, te formas, haces estas dos filas Bueno, no, no, nada más haces una Aquí te hicimos dos porque la abrieron al público Pero haces estas dos filas y ya pasas ahí al booth Te atienden en el mostrador Ves, los que tienen taches son los que ya no hay Y los demás pues son los que Los que todavía puedes escoger Y pues vamos a ver que nos toca ¿Qué tal amigos de Limited? Pues estamos aquí en San Diego En el booth de Funko Con nuestro buen amigo Mariano Que él es el que lleva toda la parte de Funko en México Y pues aquí estás en tu avistad Ya te trajeron aquí a Pelecán Ahí a jalar que este muerto A mover cajas A cobrar A cobrar Sí, a todo Aquí le haces a todo Hasta poner en todo las cajas Quitar las cajas, romperlas A cobrarle, tienes que entrar Y es parte de la inversión Sí, está chido, ¿no? Pues meter las manos hasta los fierros es lo chido Y como pueden ver todavía hay algo en el top Ya están como en la cuarta Ya estamos en la cuarta La última sesión La última sesión Todavía hay algo de esto Y pues vamos a ver si nos podemos colar Para llevar algo Allá toda la banda que nos diga Sí, sí, sí Denle suscríbanse al canal Y un saludo a México Desde San Diego Bueno, pues como pudieron ver Bastante chido Los gringos Ahí se rifaron No conseguimos ahorita en este En esta entrada Pues tantas cosas tan chidas Pero no se preocupen Porque si les llevamos un par de sorpresas Que no fue en esta visita Pero en otras Si pudimos ahí sacar cosas buenas Y pues con esto concluimos La visita a Comic Con Si vemos algo interesante O algo más chido Pues se los hacemos a ver Y les mandamos un fuerte abrazo Y buena vibra para todos allá en México Denle suscribirse al canal Y nos vemos en un par de días Bueno, más bien mañana Bye Y nos vemos en un par de días